No importa, ahí le quito con el agua Es que parece gracia haber ido al gimnasio y quiere estirar Claro, aquí es el tour nada más ¿Verdad? Esto aplica el tour, no el gimnasio El gimnasio no tiene Por eso firma, no aplica comida, señor No aplica comida Al final del tour los están esperando con un refrigerio Pero a mediados del tour el lunch no hay ¿Lunch? A mediados del tour no sé cómo se llama Depende, si hasta vemos algo en la creciencia Papi, lo raro de este tour es que antes de venir aquí, de empezar Me hicieron firmar un papel Eidy lo firmaste Le dejó la herencia Le dejaron el papel Entonces ya vieron cuál va a ser la pepinada que nos va a salvar Sí, ya lo analizaron entonces Igual Tejila en México, que quedó responsable de esto ¿Viste los videos? Está feo ¿Cómo está aquí? Estos pantanos ¿Y esta calle? Sí, es la calle Ajá Aquí pasó el verdurero Ah, así, chicos No, el pibuera, el malas que te lo parga, llega Y de ahí mismo sale. Hey, Ñipe, ¿qué tiene usted, pues? ¿Ah? No, pero usted va a cruzar la frontera para llegar a los llena de este. ¿Llena de este? Sí, para allá voy yo. ¿Dónde, Ñipe? Miren, miren. Una ganchita, ve. Agárrelo, tírese. Agárrelo. En esa va a dejar ir usted. En esa va a ir. Verán, miren. Ahí hay otra fila para que ande la fila así que ve. ¿Dónde ve? Y no hay marea roja porque se nos ama el mar. Ve. 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 Ah. Ahorita no se ve tan grande menos aquí. La última vez del año pasado, porque vinimos desde aquí, se miraba los colones y todo. Esta es de San Antonio. Ahora que está menos ahorita. No, pues tiene bastante. Antigualmente ya estaba más grande esto. Bueno, se seca. En el verano se seca. Aquí es la muy peña. La peña y sí crece bastante esto. ¿Cuándo crece? ¿Qué dicen? Este es San Antonio. No, este es como una tipo quebrada. Ah, sí. Cuando crece. ¿Cuándo es este río donde vamos a empezar? No, no, no. Pero si le llega. Esta es la quebrada. ¿Quién viene ahí? ¡Déjele! ¡Déjele! ¿Qué pasa? No, no. No le den paja cuando pasa. Bien. En el puente. No le den paja. No le den paja. No le den paja. Ah, pues vamos. Ya vamos a empezar la gafla. Sí. Ah, estoy estreñando ahorita. Ah, eso. Sí. Es que este no es el mero río. Este no es el río. Este no es el río. Más arriba. Más arriba, iniciémoslo. No le den paja. No le den paja. No le den paja. Viejos, han venido a buscar a la Castaleya. Ah, ya pues. Para que se parezca. Sí, me parece. Una vez es julio. Sí, me parece. Vente, buenas, hijas. El guía quiere decir una palabra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, viejo? Oiga, oiga. ¿Qué dice? Más arriba va a empezar el tío. No, no. ¿Cuánto más? Pague, apague. Sí. Están ahí, día 20. ¿Un o dos, día 20? Aquí ando el billete. Después le voy a pagar, señor guía. ¿Ok? Sí, sí. Eso, eso. Chóquenle ahí. Vamos, vamos. Eso, guía. Qué inteligente. Saca pistola. Estos de estos tours. Los billetes. Los billetes. Yo sí quiero un tour más arriba. Guía, guía, venga. Le voy a pagar porque sí le quiero un tour más arriba. ¡Puede pagar! ¡Puede pagar! ¡Puede pagar! ¡Puede pagar! ¡Puede pagar! ¡Puede pagar! ¡Puede pagar, papi! Porque si no, nos va a dejar a medio río. Púselo. ¡Ah! ¡Puede pagar! ¡Puede pagar! ¡Ahhh! ¡Qué cejías! Esto es serio. Vas. Quiero poner. ¡Venga! Amén. ¿Ah, de verdad? antes de iniciar los ríos podemos hacer una mordida entre todos porque eso da energía por la supa y para que lleven actividad las bichas el pan antes de iniciar podemos comer un poquito oiga caballera que ella lleva hambre no podemos es por la energía ah pues si ahora se vale por la energía un día a diez pero toda la calia voy a hacer sacrificio dígame sapin comentarles a los nuevos que el año pasado cuando había estas fuertes lluvias se llevó ese ese gran puente lo hizo arrastrado aquí donde ven miren chicas como es así dos ríos aquí se hace un gran remolino tan inmenso que el puente lo arrancó la moto la moto vayan a ayudarle ahí compa vayan a acelerar ahí compa dale 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 es que hay un carácter ahí se baja ahí se baja ahí se debe dale dale nunca se esperó y se disoló no esperaba que había un huevo ahí si que había un gran huevo Se afligió cuando se le fue el maniobro. No, no, porque no... En algún momento pensé que se iba a quedar porque se fue acelerado. Sí. Y cuando es así, no tiene que quedar. Ahí es donde se ve que las pulsas son buenas. Dios mio, ya le metí agua. Si no llegamos a nosotros, se le mete el agua. Ah, se le mete, eso es lo de la pasada. Como que medio me chimpió la moto ahí. Nada, la papi no la chimpió. Yo le iba a decir nada, papi. Es normal. Sí. Está facilito, vamos a llamar. Papi, igual que la moto voy a terminar yo. ¿Cómo? Ahogada. ¿O bien lavada? No, nada. Bien chupada. Imagínate que el río, ahorita que creció, llegaba hasta aquí. Sí. Bueno, antes también pasaba el río aquí. Y como el río cada cierto año suele caminar como, no sé, dos metros para los lados. Cambia rumbo. Cambia rumbo. Un calzoneta muy de aquí porque no trae pita ese. Ajá. Yo sí le pego una buena amarrada a la calzoneta y me dejo ahí. Ya vamos a iniciar lo que más le gusta a todos. Los chiflones, la adrenalina pura. Los chiflones, la adrenalina pura. Los tururuyos. Los tururuyos. Los tururuyos. Ha bajado un montón porque va pequeño los chiflones. Sí. O sea, va a lo normal del río. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Llegamos a... Así que así lo que podemos hacer es golpearnos. Porque va muy pachito. Ajá. Pero depende. Depende de la inteligencia. Por eso vamos a... Vamos a escuchar las recomendaciones del guía. Del guía. Del guía. Mirá más bien pequeñito. Ajá. Porque ellos conocen el lugar uno, ¿no? Pero si es más peligroso. No quiero saltar. ¿Y la otra la vamos a tirar? Sí. De la rampa. De la rampa. Ah, de la rampa. Sí. Allí lo que está cerquita es el paso, nomás. Sí. Tortuga. Yo quiero ver. ¿Por qué? ¿Qué experiencia llevan estos? Ah, el nuevo grupo. Cuando ya termine por completo. A ver. Los moretones. A ver si se golpean. Si llevan moretes. Exacto. Si se fracturan. Cada uno va a exponer su experiencia. ¿Cómo le fue? En el... ¿Cómo se llama el recorrido? En el recorrido del río. En el churro. Ahí vamos a ver. Sí. En el tour pasado. Me golpeé una pierna. Y me mueré. Un poquito. Pero fue poquito. A ver. Pero hubieron otros que se lesionaron más. Porque yo ya con este son segundo tour que vengo ya. Papi. ¿Y con estos mismos turistas? No, no. ¿Y con otros? Diferentes. Ah, pues por abajo se los vio. Aquellos eran bien lentos. Aquellos sí eran bien lentos. Eso es lo que veo más diferente. ¿No? Papi va a creer que dice. Ahí se ve panchita desde la cama. Ajá. Espérate más abajo a ver si está más panchita la posa. Ajá. ¿Cómo está Pacho viejo? Nos vamos caminando en el río. Ah, bueno. No pasa nada. Yo a este chivo es que nunca me esperé a andar así con ustedes aquí. ¿No? Porque yo decía antes. Yo vi los videos porque ya más que todo me gustaba esto de las crecientes. Porque yo veía cuando se curaban y todo eso. Sí. Sí. Y nunca me lo imaginé. Mira ahorita. Lo mismo le pasó a la Heidi dice. Sí. Miraba los videos y dice que decía. Qué chivo esos bichos locos. Nunca se imaginó que iba a ser una loca. Sí. Nunca. Nunca me lo imaginé. Yo decía que es loco esos bichos. Yo jamás. ¿Y bien? ¿Ahora qué anda? No sentía, Heidi. ¿Vos no sentías que como que la sangre te llamaba? Bien. Yo decía. Ah, yo quiero hacer eso. A mí me decía. Y quiero estar en el 4K. Yo le decía. Emerson. Emerson si vos te metes. Yo me meto. ¿Por qué pensabas que Emerson tenía posibilidad de entrar? Por ser primo del diablo. Por Miguel. Porque Emerson le gustaba también. Cuando nosotros. Cuando Emerson iba a la casa. A veces nos poníamos a hablar de eso. De los videos. Ah, de los videos. De los videos. Y cuando íbamos. Cuando la traje para la cena. La robé. Y no quería ir. Porque le daba pena. Me daba pena. Calma. El diablo ese día andaba a la cámara. Y la fuimos a rogar. Para que fuera a comer. Yo estaba sentada ahí. Ah, sí. No quería pasar a traer comida. No quiso hacer pila. Y andaba una gran hambre. O sea que no quería quedar como muerta de hambre. Y por dentro muriéndose. Yo le llamé al diablo. Porque andaba a la cámara. Y le dije. Mira, anda tres mesabillas. Para que le de pena en cámara. Porque le tenía pena a la cámara. Sí. Me daba pena. Y ese video no lo he visto. Veate. De verdad. Ajá. Y yo dije. Ah, ese es el. El de grabar. Ajá. El. El cámara. Y nosotros. Hasta que queríamos ir allí. Estaba el ambiente. Ah, nosotros cuando estaban bailando. La tarifa. Nosotros cogimos. Nos quedábamos viendo. Y yo. ¡Ay! Quiero estar allí. No sé. Bien raro. Y no caímos todas. Como tres no caímos. Ah, porque estaba listo. Estaba listo. Sí, estaba listo. La ánima cayó encima a mí. Ah, jajajajaja. Viene creciendo. Qué chivo, qué chivo. Y ahora que andamos de locos. Y ahora que. Sos parte de la locura allá. Sos parte de la locura allá. De los locos. De los locos.